Muchas gracias, buenos días. Cuando él me invitó a participar en la mesa, me había comentado que tenía que plasmar aquí algunos datos, hacer alguna especie de ponencia académica, pero creo que más que hacer una ponencia académica, que bueno, también la maestra ya nos ha ilustrado de manera muy enriquecedora, quisiera dar mi visión como académica, pero como persona. Gracias. En algún momento me interesó trabajar el tema de los movimientos sociales, de los movimientos sociales de los años 60, 70, 80, saber por qué muchos jóvenes se habían involucrado en ellos, cuál era la versión del Estado, cuál era la versión de los propios participantes en estos movimientos. Me acerqué mucho a exmiembros de las guerrillas, mucha gente pues ha tenido distintos destinos, mucha gente sigue siendo activista, otros más se han incorporado al Estado, algunos más pues han sido detenidos desaparecidos, desapariciones forzosas. Me preguntaba yo en qué momento había terminado la guerra sucia, porque oficialmente, con la amnistía que se firma con López Corpillo, Corpillo, no escucharon mal, aparentemente en los años 80, 82, 83, el asunto estaba enmendado. Sin embargo, es hasta que llega Vicente Fox, que se abren nuevamente los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, y bueno, empieza a haber un reclamo de justicia por lo que había acontecido 30 años antes. Lo que vemos hoy en día es que la guerra sucia no ha terminado. Se nos dio un banderazo, como en aquel momento en que Estados Unidos invadía Irak, que dijo aquí se acabó la guerra, bush, este es el final de la guerra y oficialmente parece hacerlo. Sin embargo, la guerra de vida sigue y es parte de la cotidianidad. En el caso de México, pues, seguimos viendo, en todos estos años a pesar de que hay un grito ahogado de justicia, que las desapariciones forzosas siguen siendo cuestiones de todos los días. jóvenes, activistas, militantes, siguen siendo desaparecidos nuestros estudiantes. En un principio les decía, bueno, tengo que tomar una posición como académica, tal vez no tanto mi versión teórica sobre las cosas, pero no es la primera vez que tengo que participar en una mesa de diálogo, en una mesa de exposición, no es la primera vez que tengo que acompañar a una madre que ha perdido a su hijo, no es la primera vez que tengo que acompañar a los compañeros de la escuela, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es donde trabajo, pues, también tenemos bastantes casos similares, no es la primera vez que me toca abrir un expediente, entonces, nos preguntamos si realmente la guerra sucia ha terminado, bueno, desde el término guerra sucia creo que habría que cuestionar, ¿no? No hay guerras limpias, en ningún sentido, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que tal vez lo que haya cambiado de 30 años para acá son los mecanismos de desaparición forzosa. Hay muchos datos y esto nos puede ilustrar un poquito más. Creo que una de las tendencias que se han implementado, por lo menos en los últimos 15 años, y ya daba algunas pistas la maestra Aida Nalco, es la criminalización de las víctimas. Es algo que no tiene vuelta atrás y que opera de manera bastante peligrosa en la práctica y en el discurso. Es cuestionar de fondo y manifestarlo por todos los medios que el individuo no debería de haber estado haciendo lo que hizo, no debería estar en el lugar donde fue captado, y es una forma de unificar a la persona y de unificar también a sus derechos. Es decir, ¿para qué abrir un expediente y para qué darle consecuencia a una investigación cuando esa persona estaba actuando mal? Y esto yo creo que nos queda muy claro con este acontecimiento reciente en la colonia Narvártel, donde cinco personas son ultrajadas, son violentadas, son violadas, son asesinadas, y las versiones que se dan a la luz del día es que uno de ellos, quien sabe estaban en una fiesta, entonces como están en una fiesta y seguramente ingirieron drogas, pues no hay que buscarle más, es su culpa. La otra chica era colombiana, pues seguramente se ha de dedicar a la prostitución, porque desde ese imaginario todas las colombianas lo son. Y la otra compañera estaba en el lugar equivocado, entonces esto es algo que se repite, que no solamente lo repiten los medios, lo repite la gente, y eso es lo más peligroso, está causando un efecto, no en estas personas que estamos aquí reunidas, pero sí en mucha gente que está ahí enfrente y que escucha a los medios y que les hace caso. Lo mismo ocurre con el caso de los 43, que ya mencionaba Irán Alco, qué peligrosa esta película que sale de la noche de Iguala, donde se da una versión tajante que solo hace repetir el dictamen que hace el procurador, y que culpabiliza a los jóvenes y los coloca en un punto en que son aprendices de sicarios, y los sicarios están con los rojos, están dentro del crimen organizado. ¿Qué bien le queda a esta nueva etapa de la guerra sucia? ¿La guerra contra el narcotráfico de Calderón? ¿Qué bien le queda? Porque es muy fácil marcar estos falsos positivos, esto de los falsos positivos es una estrategia muy sucia que importamos de Colombia, y que implica que dentro de estos procesos puede pasar cualquier cosa, son víctimas colaterales o son víctimas directas de enfrentamientos con el narco, y por lo tanto los expedientes se van a un archivo muerto. Y lo que vemos a partir de esto es que las versiones empiezan a difundir de una manera vertiginosa. Por otra parte está la lucha social con sus medios tratando de buscar esa verdad histórica contra esa fuerza aplastante de la mentira histórica. Entonces, lo que vemos en este momento es que las víctimas por las que ahora estamos llamando justicia eran culpables desde la versión del Estado. ¿Para qué investigar? ¿Para qué indagar? Ese es el mismo caso en el cual ha quedado implicado nuestro compañero Carlos Sirmal. No es la primera vez que se asegura algo difícil de pensar que el Estado fuera capaz de imputar delitos para evitarse esa responsabilidad de hacer su trabajo. Por mi parte, solamente quedaría exponer este sentimiento de impotencia que tenemos algunos académicos, no todos, porque mucha gente, pues también yo creo que porque la gente anda metida en cuestiones intelectuales, tiene una visión muy clara y tampoco muy soledaria con la sociedad, es buscar cada uno de estos espacios y tratar de hacer lo que posiblemente durante muchos años se hizo con muy poca intensidad. Ese clamor de justicia, todavía seguimos pidiendo que aparezcan los cuerpos o que aparezcan las personas que fueron masacradas por el Estado, que fueron detenidas, desaparecidas durante los años 70 y vamos haciendo toda una sumatoria de agravios contra la sociedad civil. Entonces, bueno, pensaría que vamos a estar acompañando a doña Lourdes por mucho tiempo, que no vamos a bajar los brazos y que es muy importante que nosotros como estudiantes, como académicos, también demos una versión de los hechos, porque también tenemos foros y tenemos espacios donde podemos exponer estas temáticas. Toda mi solidaridad por usted, doña Lourdes, para los compañeros, porque al perder un compañero universitario, no solamente la familia se ve afectada, también sus propios compañeros que se ven reflejados en él, porque pudo haber sido cualquiera de ellos, porque pudo haber sido cualquiera de nosotros. Les agradezco su atención, eso sería todo lo que tendría yo que decir por ahora. Gracias.